¿Pero por qué? Mini Albert Fick Epílogo Escrito por Cherry Cheddar El calendario señala que estamos prontos a terminar el mes de marzo del año 1927. Yo estoy feliz. Después de procesar tantos cambios en mi vida puedo decir que estoy en paz. En el salón de mi casa no es mía, pero Terry me obligó a decir, ¿Ahora qué es así? Sí, disfruto de la música mientras espero que llegue mi marido leyendo un libro de histología. Hace un poco más de dos años hice la mudanza pensando que sería la última vez que cambiaría de ciudad, pero no fue así. Ahora vivo en Londres, con unos pequeños detalles que he querido aportarle un poco de calidez al hogar. Mi valiosísimo té de porcelana no podía faltar siempre que tengo que tratar algún tema importante con mi adorado esposo. Lo solemos usar. Mientras observo los cuadros y retratos, recuerdo incluso cuando me quedé de piedra al saber que tanto Terry como Albert habían retomado su amistad años atrás y más todavía cuando supe que Albert es el padrino de Harry, el hijo de Susana. Aunque ella falleció cuando tenía cinco años, por la ventana observó a los narcisos que han florecido con sus flores favoritas. Acerca de la ventana está colgando un cuadro, un tal Slim. Creo intuir la razón por la que está colgado justo en ese lugar. Puede recordar a la hermosa colina del hogar de Pony en Chicago inevitablemente, la segunda que existe aquí en Londres. Suspiro como una boba, es que todavía me siento como en una nube de ensueño. Mi corazón aletea a lo tonto porque está contento. Estoy enamorada. Después de tantos años, no sigo estando. De seguro lo nuestro es eterno y me hace ver el pasado y no sentir dolor a pesar de la pérdida de mis seres queridos. La señorita Pony, la hermana María, Stier, Anthony, Terry, la tía Elroyd, Chicago, mi trabajo. En el Hospital Santa Juana no pasa nada. Sigo buscando mi camino. Luchando por lo que creo. Y valorando lo que tengo. Aunque debo admitir que ha sido un mal rato después de que Archie me contara que Albert se estuvo saliendo con la impresionante Eleanor Baker. Esa mujer es imponente. Pero no duró mucho tiempo ya que al parecer había alguien muy insistente y muy interesada en que estos se separaran. Me hizo reír. Me imagino cuánto cantaba de una morena anduviera tras estos rubios elegantes, guapos, hermosos, como si fuesen dioses bajados del Olimpo. Uf, qué calor. Qué calor, tan solo de imaginarlos. Muy bien, lo admito. Todavía lo llevo bien. Pues de seguro habrían pasado muchas horas, muchos días compartiendo la intimidad, haciendo todas esas cosas que aprendió y disfrutó mucho durante tres años con su ex, Lau. Uf, se me eriza la piel, me muero. Pero del disgusto. Todavía es un mal trago imaginar a otra mujer en los brazos de Albert. De verdad que lo pasó mal, pero muy mal. Solo espero que esa mujer no desea aparecer un día de estos queriendo conquistarlo de nuevo. La tía Elroyd. Se levanta de la tumba solo para volverse a morir. Del disgusto y otra sella. Candy, ¿qué haces en la oscuridad? Me sobresalto. No me di cuenta que... El coche había llegado. Sus brazos me rodean. Depósito a un beso en mi cuello. Con su voz grave. Me dice cerca al oído. Mi amor, ¿me extrañaste? Claro que sí, cielo. Me gira entre sus brazos para poder besarme. ¿Cuánto me hacía falta? Pero nuestra intimidad se ve fumada cuando entra el tropel al salón. Harry jugueteando con mis hijos. No puedo ser más feliz, pero... ¿Por qué no? Wayat y Ariana. Crecen sanos y fuertes. Mis preciosos gemelos son mi adoración. Aparte de mi marido, claro está. La cena está lista. Cuando quieras podemos comer. ¿De verdad? Me refiero a comida, no a mi carne. Viciosillo. Le digo casi no susurro para que los niños no entiendan. Harry tiene 10 años y es muy listo como su padre. Bueno, no me importa esperar para poder degustarte, mi amor. Ja, ja, ja. Me muero, pero del placer. Simplemente adorable. Muy bien. Todos a lavarse las manos. Les digo y mi nombre se los lleva para cumplir tal cometido. Sentados a la mesa veo como mi marido habla con Harry y le explica sus aventuras. Nunca se le terminan mientras yo les doy de comer junto con la nana a mis repetidos. Todavía no me lo puedo creer que dejara en su testamento que, si algún día llegase a faltar él, que mi marido se hiciera cargo de su educación. Quizás temiendo que estar en bajo de las normas que existen en el apeñido Granchester pueda llegar a sufrir o ser infeliz como él. Como si el clan Andry no lo fuese a ver. Aunque ya no está la tía Elroy, pero la verdad es que me hubiese gustado que Terry hubiese visto crecer a su hijo. Pero como nunca dejó de fumar, sus pulmones se enfermaron y no pudo resistir. Pero no te preocupes, amigo, que tanto Albert y yo le contaremos cosas de ti siempre te tendrá presente, no permitiremos que te olvide. En nosotros tendrá el calor, amor y cuidados de un hogar, pero tú siempre serás su papá. Al darles el beso de la duela noche, Harry entrega un dibujo que ha hecho. Según me explicó en la segunda colina de Pony, especialmente para mí, soy capaz de comérmelo a besos. Es una ricura de niño, lo quiero tanto, y en seis meses ya me ha ganado su corazón. Al llegar a nuestra alcoa veo que mi marido está dormido, lo ropo bien. Y le beso la frente y me encanta verlo dormir. ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? Ay, pero ¿será posible? Menudo susto me has dado, mi amor. Le doy un golpe, pero no puedo contener la risa. Él muy, muy siempre logra asustarme cada vez que lo observo dormido. Ahora sí, ven aquí. Quiero mi postre. Ja, ja, mi amor, solo te voy a pedir que tengas cuidado. ¿Pero por qué no me digas que te has lastimado? No, mi amor, porque creo que ahora mismo en esta habitación somos tres. Su mirada se ha iluminado la noticia y le hace feliz. Y yo también la soy. Ya lo había dicho, estoy tontorrona. Y ya me repito, pero es que soy feliz porque estoy con el hombre que amo. Ahora tiene miedo de tocarme por temor a hacerme daño, pero yo no aguanto las ganas por sentirlo. Pero... ¿Por qué mejor no lo acaricio yo? Fin. Es un minific de Albert por Sherry Shadar. Comentarios. Solo hay dos. Al principio del epílogo, créanme que creí que se había quedado con Terry. Ja, ja, ja. Me enamoré, que historia más preciosa. Felicidades. Felicidades, me enamoró. Se cuidan, chicas, que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios me las bendiga. Son únicas e irrepetibles, muy bonitas, muy valiosas. Y nos vemos en el siguiente fic de Candy Candy. Se cuidan y bendiciones.